Cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra, él fue Dios, fue Emanuel. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él jamás usó sus grandes dones cuando enfrentó a Satanás. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y él lo derrotó. Eso es, conozca la Escritura. Satanás también la conoce, pero usted tiene que saber discernir correctamente. Una palabra en Cristo. Yo no alabaré por toda la eternidad. Me libero, si me libero, yo no alabaré por toda la eternidad. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del pan. Me libero, si me libero, yo no alabaré por toda la eternidad. Me libero, si me libero, yo no alabaré por toda la eternidad. Me libero, si me libero, yo no alabaré por toda la eternidad. Me libero, si me libero, yo no alabaré por toda la eternidad. 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 No alabaré por toda la eternidad.